Vamos a iniciar con esta charla. Aquí les quiero hacer una introducción para todos. Bien sabido cómo andamos en la situación actual con el tema de precios. Muchas veces andamos buscando la rentabilidad del negocio en el precio, pero necesitamos ponernos a trabajar en los costos de producción. Y es lo que venimos nosotros haciendo hoy. Tenemos un panorama que es el panorama económico y el panorama climatológico. El tema climático que está en constante cambio acá en sureste hace unos 15 días llovió muchísimo. Y bueno, a veces eso no es tan bueno, las sequías que pasamos. En fin, el cambio climático está siendo también de las suyas con la actividad. Y consideramos nosotros que equivocamos en algún momento el rumbo de tecnificarnos, en llenarnos de máquinas, en llenarnos de insumos. Y al final venimos cayendo que solamente a veces sale nada más para pagar proveedores, para pagar refacciones, para pagar combustibles. Y hemos perdido el objetivo que es la tecnología de procesos naturales. La misma naturaleza nos ha dado esas bondades que a veces no alcanzamos a percibir y es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Al llegar a la tecnología de procesos y la selección natural, llegamos a algo que nosotros le pusimos, ganadería de precisión. Así como hay agricultura de precisión, también hay ganadería de precisión. Y para nosotros la ganadería de precisión en la empresa tiene varios engranajes que se los voy a mostrar. Pero ¿qué significa esto? Incluir las acciones tecnológicas y no necesariamente de equipos, como decía yo, de insumos, sino aprovechar esas tecnologías de la naturaleza misma, con la intervención, con el razonamiento del ser humano, para ir incrementando esas bondades sin que esto signifique costos de inversión. Y así llegar a la rentabilidad del negocio. ¿Cómo logramos esto? Midiendo, midiendo y midiendo, analizando. Muchas veces somos un cúmulo de libretas. Apuntamos, apuntamos, apuntamos y muy pocas veces analizamos. Implementar, hay que innovar. Entonces también nos pusimos a trabajar en una nutrición de precisión, sin dejar de ver el bienestar animal principalmente. Consideramos que con este sistema nos hemos vuelto los guardianes del medio ambiente. Hoy la ganadería golpeada por los ambientalistas, incluso invitando a no consumir carne. Nosotros tenemos que ver las herramientas, tenemos que ver que sí tenemos argumentos, al contrario de demostrar que lo que hacemos es en beneficio incluso del medio ambiente. Y así con esto, con esta tecnología de procesos, llegar al negocio buscando la rentabilidad, obviamente de esto. En esta imagen les pongo cómo se veía hace seis años el planeta. Es muy visual, ¿verdad? Ver cómo África, el país, el continente con mayor terrenos desertificados y con mayor cantidad de rumiantes. Y como dato, nada más les digo, un dato del 2010, ya nos dan a México que hemos perdido más del 50% de la cobertura vegetal de nuestras tierras. Y bueno, todo esto se ha dicho que es debido a los rumiantes, a los borregos, al ganado. Y bueno, no hemos hecho mucho por cambiar esos procesos. Esta imagen la saqué de ustedes a lo mejor ahí en el norte hace muchos años, tuvieron el manejo holístico muy común, ahí que anduvo de moda, por así decir, de Alan Savory. Miren esta imagen de 1961 y 40 años después, miren cómo ha perdido la cobertura a la tierra. Voy a regresarlo otra vez y lo vuelvo a colocar. Lo que más llama la atención a esta gente fue que lo atribuyen a causas desconocidas la aparición de esta desertificación. ¿Qué pasó si no tiene animales encima? No hay un sobre pastoreo. Y es muy sencillo de explicar. Al dejar de haber manadas, al dejar de ponerle esa materia orgánica, dejaron de alimentar a los microorganismos del suelo. Aquí me quiero mencionar que como ganadero, cuando yo empecé muy joven en esta actividad, a los 17, 18 años, ya al frente del negocio, al principio lo más importante obviamente era el ganado. Unos años después empecé a darle más importancia a los forrajes y luego me di cuenta que lo verdaderamente importante es cuidar la vida del suelo. Y a ella es la que más hemos agredido. Quemando principalmente. Los medioambientalistas no han hablado, nadie dice de esto, cuánto produce una hectárea de pasto quemado. Más que 6 mil automóviles. En África se queman más de mil millones de hectáreas y nadie habla de eso. Y en México, acá en el sureste, yo creo que en muchas partes de todo México es algo tradicional, algo de costumbre quemar. Aunque tengamos estas consecuencias. Y ha sido la manera como hemos encontrado para volver a empezar, porque yo así lo considero, cuando ya te ganó la maleza, cuando ya no pudiste, cuando no puedes contra la rapata, cuando ya no puedes contra... Bueno, borrón y cuenta nueva, venga un cerillo y que empiece la historia otra vez. El tiempo se acaba. Y de verdad que esta época que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, nos invita a reflexionar de todo lo que hemos venido haciendo y hacia dónde vamos. Y debemos de reinventarnos. Pero para que eso suceda, no debemos perder algo bien importante. Tenemos que ser eficientes si queremos ser productivos. Cualquiera puede producir, pero no cualquiera es productivo, cualquiera es eficiente. La primera tecnología de procesos. Bueno, entonces, si los microorganismos se alimentan de esa materia orgánica y hacer el efecto manada en un panorama como este donde ya se nos maduró el forraje, pues a veces a algunos le pasan el tractor con un costo, algunos a lo mejor lo hagan heno, de muy mala calidad. Pero, ¿qué tal si usamos el alto impacto de corto tiempo con un gran beneficio esa materia orgánica? La cual nos va a alimentar esos microorganismos del suelo para tener un rebrote vigoroso y nutritivo. Hemos pensado, y a mí me llama mucho la atención que seguimos pensando que cuando llueve, nos llueven minerales, nos llueven vitaminas, nos llueven proteínas. Pues les quiero decir que gracias a algunos estudios que tuve oportunidad de tener en mis manos y el proceso de cómo ha ido, pues resulta que ¿por qué crece el pasto más con las lluvias que con un riego o con una, o en el jardín de la casa, ¿no? Cuando riegas tú con tu manguera o cuando llueve es una diferencia abismal. Bueno, pues cuando arranca la lluvia, cuando se inicia la lluvia y hay un choque eléctrico, rompe una molécula de H2O, se libera una de H y entra a la atmósfera adhiriéndose a la de nitrógeno volátil que tenemos en la atmósfera, así como tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno volátil. Se adhiere como un imán y en ese momento se forma una molécula de NH. O sea que a nuestros suelos le está lloviendo de manera gratuita amonio. Por eso el crecimiento. Ahora bien, los nutrientes, ¿quién los van a hacer? Las termitas, toda la vida que hay en el suelo, todos los microorganismos que en él habitan. Miren, en esta otra imagen, en octubre del 2004, le pusieron ganado por cuatro meses. Miren la cobertura vegetal que se logró gracias a regresar a esa materia orgánica. Aquí hay otro ejemplo también, cómo estaba desnudo el suelo y cómo se vuelve a poblar de forrajes, ¿no? Aquí que quede claro que pastorear no solamente es pasto, sino que es cada clima, ¿no? Esta otra imagen, a 40 años casi de diferencia entre una foto y otra, lo único que hicieron fue poner ganado y poner materia orgánica. Y me gustan mucho estas fotos porque muchas veces piensan que porque estamos aquí en el sureste y nos llueve mucho, sobre todo allá en el norte, que les llueve menos, piensan que lo que se aplica aquí no se aplica allá. Estas son leyes universales, estas son principios de la fisiología vegetal, principios de la vida del suelo que son aplicables en todas partes, ¿no? Aquí vamos a lo más interesante. ¿Qué hacemos cuando sobrepastoreamos, cuando sobrecargamos? Primero que nada se van los pastos nutritivos. Los forrajes nutritivos, no solo los forrajes, el ganado es bien selectivo ni le cae a esos forrajes. Al irse esos forrajes nutritivos porque no les das el tiempo suficiente de recuperar sus reservas, de volver a rebrotar, empiezan a salir los forrajes menos nutritivos. ¿Cuáles son? En los pastos son con mucho tallo, poca hoja, rápida floración. Si continúa tu agresión, salen arbustos no comestibles y si continúa tu agresión, el punto top, como digo, o el máximo expresión de la tierra para decirte que ya no te soportes cuando empieces a ver espinas en tu terreno. Está cansado de ti. Entonces, ¿qué podemos hacer? Exactamente, respetar la fisiología vegetal. Y aquí es donde nacen las cuatro leyes de André Boazán que ahí se basan todos los sistemas de pastoreo. Todos son este equipo que desarrolló dos para las plantas, dos para los animales. La de las plantas, la principal que es la del reposo, es la que más común se rompe porque la otra de la planta es la de la ocupación, no más de tres días, algo muy fácil de entender. Pero la del reposo, tenemos que reposar el tiempo necesario para que ese forraje pueda ser aprovechado nuevamente. Cuando nosotros respetamos esa parte de la fisiología, la planta se empieza a llenar de nutrientes, de reservas, que esos microorganismos empiezan a fijar que son tomados por el forraje, pero para que ese forraje crezca y no esté el ganado encima y empiece a través de la fotosíntesis a capturar el CO2 y así es como llegamos al círculo virtuoso. Encontrar el interés, saber pastorear, que ahí es donde está el negocio de la ganadería hoy. Tenemos que saber pastorear, que es el recurso alimenticio más barato que tenemos y es donde nos tenemos que especializar. Entonces, es encontrar el equilibrio entre los intereses del suelo, la planta y el animal. en algo tan sencillo como la fotosíntesis que la planta necesita esa materia orgánica, los microorganismos lo fijan, van a las raíces, lo toma el ganado a través de los forrajes y el ser humano se alimenta de esa carne y de esa leche natural, rica en nutrientes. ¿Qué nos ha pasado en consecuencia? Nosotros hemos venido acabando con esa vida del suelo, los forrajes están menos nutritivos y ahora la nutrición depende mucho más de lo que sirvas en el comedero y por eso el negocio se ha venido reduciendo. Yo acá en el trópico les comento a algunos amigos, tuve la oportunidad de muy chico estar al lado de mi abuelo y con pura sal blanca esas vacas parían, no había retención placentaria, daban leche, producía un becerro cada determinado tiempo, ¿no? y poco a poco fuimos enriqueciendo ese complemento nutricional, macros y micros y vitaminas y de todo que es lo que hoy ya los forrajes no le ofrecen al ganado. Y bueno, y por el otro lado estamos con el mejoramiento genético, pero pues también ese mejoramiento genético no se va a expresar si no tiene el suficiente combustible, la suficiente nutrición. Aquí les pongo un ejemplo de una bosta sin vida. tenía dos meses que había estado el ganado ahí en ese rancho de ese amigo en Campeche, es esa foto y bueno, está del otro lado del rancho nosotros, un suelo con vida, miren que fresca la bosta y ya están los microorganismos regresando esos nutrientes al suelo. Esta es la misma bosta nada más que ya volteada, no hay ningún microorganismo y miren cómo va la bosta movida por los microorganismos. Hay que aprender a ver las bostas, ahí el ganado nos dice la digestibilidad, lo hidratado que esté, si hay parásitos, pero sobre todo ahí vamos a medir la vida del suelo. Esta es la misma foto de la bosta sin vida, miren qué compactación, ni un animal hay. Esto nos ha hecho ese deterioro del suelo que hemos acabado con esa biocenosis que dicho sea de paso un suelo rico en microorganismos. Increíblemente llega a mover de 40 a 60 toneladas de tierra por hectárea por año. ¿Y qué hicimos nosotros? Inventamos el rodillo para oxigenar esa tierra que antes de ese trabajo era de los microorganismos. Y esta compactación viene por el uso excesivo de químicos. Llámense abamectinas, ivermectinas, como le quieran llamar, herbicidas y increíblemente cómo ha hecho daño los garrapaticidas. Porque aunque uno piense que lo aplicas al animal y que no tiene nada que ver con el suelo, les quiero decir que es absorbido con la piel para el torrente sanguíneo para envenenar las garrapatas. Pero esa molécula es expulsada por orina y por excremento del cuerpo el animal. Y bueno, en la leche también. Entonces, ahí se han ido perdiendo ese proceso natural que si nos remontamos al método de las manadas, lo movían a las manadas los depredadores que hoy podríamos decir que sería el cerco eléctrico y iban moviéndose, defecando, orinando, cosechando en conjunto y avanzando. Y así iban la naturaleza nos dio esa tecnología y ese equilibrio. Ahora, una bosta tienes que encontrar microorganismos, pero a la vista puedes encontrar estos escarabajos, puedes encontrar lombrices, cien pies, ¿verdad? Y al final llegamos a la conclusión de por qué esos forrajes estaban tan vigorosos. este señor Klapp, este estudio tiene unos, no sé, 30, 35 años. Él analizó la bosta y el orin y el análisis arrojó que en 40 kilos de materia orgánica tiene 200 gramos de nitrógeno, 60 gramos de potasio, de fósforo, 30 gramos de potasio y 125 de calcio. Si eso nosotros lo pasamos en el caso de un sector que traemos con 200 animales por hectárea, que a eso hemos llegado, en una carga de 16, en una carga instantánea de 16 horas, con 8 toneladas de materia orgánica por ocupación, en 11 ocupaciones logramos poner en un año 88 toneladas de materia orgánica por hectárea. Yo sé que para el norte podrán decir, oye, pues es que ya tienes mayor oferta de forrajes, pero este sistema, si en el norte tú tienes 10 hectáreas por animal, empiezas a respetar la fisiología y empiezas a enriquecer con el ganado la materia orgánica y en vuelta de un año ya traes dos animales en las 10 hectáreas. Es proporcional, finalmente va al respeto de esa vida del suelo y de fijar la mayor cantidad de nutrientes a través de una máquina perfecta que es el bovino. Se come el forraje, lo transforma, nos da carne, nos da leche, pero también vuelve a nutrir ese suelo. Aquí es un análisis que hicimos nosotros para demostrar cómo el sistema de pastoreo y cómo el estar poniendo esa materia orgánica, que les quiero decir que toma 10 años poner un centímetro de materia orgánica en el suelo y toma 400 años hacer un centímetro de tierra y es la que estamos perdiendo debido a la erosión, debido al sobrepastoreo. Entonces, en la columna del lado izquierdo, ahí se ve cómo ese potrero tiene 17 años en el sistema, luego el otro tiene 11, 4 y 2. En la misma proporción del tiempo que llevan en el sistema, es el mismo contenido proteico y de fósforo que tenemos en los forrajes. Lo que más nos llamó la atención en este análisis fue el primer potrero el que tiene 17 años y el último que tiene 2. Por alguna, por un tema de sombra, este, a pesar de que se sembraron 20 años, hace 20 años, este no entró al sistema de pastoreo, eran como unas 4 hectáreas que no pudieron entrar y siguió en el pastoreo alterno. Entonces, cuando analizamos, dejamos descansar 52 días en esa temporada cada potrero e hicimos la muestra, la distancia entre un potrero y otro alrededor de unos 80 metros, pero miren el contenido proteico entre uno y otro y la misma variedad de forraje. Por eso, cuando nos dicen que tal o cual forraje tiene tal o cual proteína, pues es muy subjetivo porque va a depender de qué tantos nutrientes tengan tu suelo. Y así llegamos a algo que nosotros le pusimos pastoreo, ganadería de precisión, que es una serie de engranes, de tecnologías, de procesos, trabajando en manejos y en procesos y cómo podíamos ayudar esos procesos a enriquecernos tanto la vida del suelo, el bienestar animal, la cuestión del medio ambiente y bueno, aquí les voy a decir, lo basamos en el pastoreo de precisión. El pastoreo de precisión a diferencia de cualquier sistema, un PRB, un PB, un PIT, un PRI, cualquiera de esos sistemas, todos están basados en las leyes de WhatsApp. A diferencia con nosotros, empezamos a ser precisos sobre todo en dos puntos, en el tema energético y en el tema complementación nutricional por etapa productiva y de acuerdo a la necesidad de la raza y la temporada. O sea, muy puntual con cada uno de esos aspectos. No podemos generalizar una nutrición en todos los lotes, menos en el ganado de cría. Le implementamos obviamente los sistemas silvopastoriles y agroforestales. El sistema aviario es el sistema dentro del sistema de pastoreo de tal forma que nosotros no hagamos un tráfico, es decir, no pasillos, no hacer mangas, como decimos, pasillos. Eso es un tráfico de 365 días que luego tienes una erosión tremenda. Entonces, cuando tú haces tu diseño, tienes que ver que el ganado pase las menos veces posible. Ahí nosotros utilizamos la etología animal que por naturaleza sabemos al entrar a un potrero camina pegado al alambre y es como nosotros hacemos los diseños. Más adelante les voy a mostrar uno. Las áreas sociales que para mí debe ser eso ya en todos los territorios, aunque las zonas tropicales sí considero que son obligatorias por el tema energético. Las temperaturas hace unos días aquí en Yucatán estábamos a 36 grados pero con una sensación térmica de 44. Impresionante. Hemos ido midiendo la temperatura pero en estos últimos cinco años hablando en sensación térmica se ha disparado y ahí el porqué de algunas respuestas al tema de fertilidad y ganancia de peso hoy en día y lo vamos a ver adelante. Ahí como les decía la complementación mineral de alta asimilación que ya no fue solo minerales y no vitaminas sino otra serie de ingredientes para poder complementar esos forrajes pero que además fueran de tal calidad que la bosta cuando llegara al suelo también me ayudara a enriquecer esa nutrición y hacer un círculo virtuoso a través del animal mismo. En el energizante pues tratamos de hacer un producto de fácil digestibilidad con un trabajo metabólico que hace trabajar al hígado sin tener que llegar a un proceso como sabemos bien que trabaja el rumen y hace los AGB para luego llegar a esa energía. Entonces hicimos digamos un producto de alta asimilación de alto impacto energético y de bajo costo. Después el otro agravante que sobre todo aquí en el trópico el tema de la garrapata eso nos merma leche nos merma carne y vamos a ver cuánto y era un aspecto que teníamos o un punto que teníamos que atacar hace cuatro o cinco años se empezó a desarrollar en el sistema consideramos obviamente el tema del silaje que es súper necesario guardar forrajes en épocas de abundancia nunca sabemos cómo nos va a tocar el periodo de sequía o hacer un buen heno porque luego en la seca andamos empacando forrajes dignificados poco digestibles poco nutritivos para el ganado entonces bien importante tener ese punto como algo dentro del engranaje del sistema de ganadería precisión los vans los drones los empezamos a usar en 2013 2014 para ver cobertura coloración comportamiento fue la verdad algo muy bueno y en 2015 empezamos a usar las imágenes multiespectrales también lo vamos a ver ahorita y obviamente trabajando de la mano con la genética para nuestra zona para nuestro clima no hay peor inversión que pueda hacer el ganadero que ir en contra del medio ambiente eso cuesta mucho dinero y bueno en la administración ganadera trajimos el software desarrollado por esta gente de Colombia que lleva mucho tiempo trabajando en ello están en una innovación constante y con ello se logró hacer el match de tal forma que ahorita ese software no solo te lleva genealogías y no solo te lleva nutrición y administración sino también te lleva o sea ya también tiene la aplicación para esa imagen del drone de un drone normal por así decir cualquier drone bueno voy a decir la marca un Mavic Pro adelante que vale como unos mil dólares pero ya te permite que a través de una imagen en cuestión de minutos saber la cantidad de proteína y energía que tienes en el potrero tiene un margen de error como de un 10% pero es bastante exacto y hemos hecho la comparativa nosotros con los laboratorios de bromatológicos y el último fue un software el Clasytop que este te permite hacer una evaluación de los vientres que tienes por fenotipo y por productividad ponemos una calificación del 1 al 5 en características fenotípicas y luego en características productivas y de esa forma te avienta una calificación final donde tú puedes saber quién tiene la mejor calificación tomando esos dos aspectos de fenotipo y productividad y al tener los datos te permite también pedir la de mejor pigmento pedir la de mejor ubre o las 10 las 10 mejores es como o las 5 mejores tú le puedes pedir al software las mejores en cada calificación que pusimos empezamos con lo agroforestal y silvopastoril muy interesante muy importante el 90% de las fotos que traemos son nuestras esta del lado derecho no es esto es en Brasil o en Colombia con una siembra de eucalipto pero muy bien trazada muy bien hecha con el tema del sol respetando donde sale el sol para no evitar la sombra para evitar perdón la sombra y hacer una buena fotosíntesis los árboles con la revolución verde muchos de los ranchos perdimos muchos árboles y los árboles tienen muchas bondades extraen del subsuelo nutrientes que los pastos no toman y que esas hojas van a volver a poner para que los microorganismos vuelvan a fijar bajan temperatura nos fijan nutrientes como ya dije y cuando llueve pues no es lo mismo que las gotas caigan sobre los árboles y luego al suelo que directo al suelo entonces es importante dentro del programa del rancho siempre tener un programa de reforestación y si puede hacerse algo de silvopastoril debe hacerse para mí sería la foto de un potrero ideal en el trópico con cierta sombra con árboles rectos increíblemente en este sector nosotros es donde más tiempo tardamos en bañar para mosca y garrapata hay mucha vida en esos árboles llevamos cuatro años de ser 100% orgánicos no trabajamos con ningún químico y esto permite con este sistema que pasen los rayos del sol tener ese forraje pero también tener esa población importante de árboles y sombra aquí me voy a la parte contraria aquí tres años sin llover o cuatro con un sistema de pastoreo produciendo leche pero esta gente echó a volar la cabeza echó a volar los sistemas la tecnología de procesos y se llevaron de México los nopales e hicieron un sistema de pastoreo con nopales una hectárea de nopal ahí esto es Brasil les está produciendo alrededor de 400 a 500 toneladas de forraje por hectárea redujo 70% el consumo de agua y bueno ahí en 6 hectáreas esta gente logró mantener 140 vacas el tiempo de espera de reposo la ley del reposo o del descanso del pasto del forraje pues es de un año pero cuando ese forraje está en punto óptimo de aprovechamiento no hay espina esa variedad y la llevaron de México entonces no hay no hay gasto de estar chamuscando comprando gas el ganado hace todo el trabajo y además les deja materia orgánica entre los pasillos ¿no? aquí pongo otro ejemplo estas fotos me las hizo llegar un buen amigo Arturo Carabeo de Tabasco me llamó tanto la atención porque esta flor la llevaron de acá de México a Colombia y le pusieron botón de oro en Cuba le dicen árnica de la tierra ahí en mi tierra paterna por allá hasta despectivos se oye le dicen canchiche ¿no? pero es una planta que tiene muchas bondades atrae la mayor cantidad de insectos que se puedan ustedes imaginar huele a miel pero además es alta en proteína y bueno esto es una foto de ahí precisamente el rancho de Arturo dando de comer ahí el la titonia y miren esta otra foto es un sistema ya de empastoreo con borregos allá en Colombia pero miren esta belleza los tailandeses en los años 80 se llevaron esa planta de aquí de México de acá del sureste y aprovecharon esa tecnología de procesos no para ganadería sino para turismo de fotografía y lo pueden buscar en el internet y se llama Mexican Sunflower Festival empieza el día primero de noviembre es nuestro día de muertos y termina el día de la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre obviamente esa planta florea en los meses de octubre y esta gente pues hace dinero con una planta que nació en México por darles un dato igual en biotecnología en tiempos prehispánicos aquí en México se desarrolló la papaina es biotecnología se desarrolló el tema del chocolate del cacao también es biotecnología el pulque otras biotecnologías y a partir del del animalito este del nopal de la cochinilla hicieron el color caramín y como dato les paso fue cuando la primera vez que le pintaron la capa a los cardenales del Vaticano fue con el color carmín que hacía la cochinilla en México entonces toda esa tecnología ha salido de México y hoy ya no somos nosotros ni número uno en papaina ni en cacao ni en nada de esas cosas los amigos güeritos los gringuitos pues se fueron más para adelante y agarraron nuestra planta y le cambiaron el color y ahora no las venden ahí en las tiendas ¿no? en el home de esas tiendas entonces vuelvo son tecnologías de procesos que la naturaleza misma nos da y que hemos dejado de ver y así trabajamos sobre los planos para un pastoreo esos círculos son círculos que nos marcan los gastos energéticos de acuerdo a la zona de acuerdo al clima la altura velocidad de viento precipitación todo eso nos habla de un gasto energético los puntos negros son las puertas tratamos de no usar los pasillos los pocos que se ven ya estaban y trabajamos con la etología en el diseño de los potreros tienen que ser el 85% del diseño cuadrado ya que si son triangulares sobre todo el ganado se le aprende que para donde se adelgaza para allá está la salida el agua la comida y ya no quieren ir para atrás a pastorear entonces cuando tú metes un animal a un potrero cuadrado a la media hora ya no sabe dónde está la puerta por eso la razón de que los proyectos los potreros debemos de tratar que sean cuadrados el rectángulo solo se usa en los cerros cuando es necesario no quiero dejar sin hablar del agua que para mí después del aire es creo que el nutriente más importante en los bovinos bueno y en todos los seres vivos no nos podemos privar mucho tiempo sin él y es el factor que más rápido afecta el desempeño productivo de los bovinos es el factor que más se merece atención en el rancho y en las visitas que nosotros hacemos como asesores a algunos ranchos es donde principalmente encontramos la oportunidad de mejorar en las ganancias de pesos y en la reproducción siempre les digo tómate el agua que para saber si está buena o no pues échate un vasito si sí te lo echas está buena y si no pues algo está mal y sin agua buena no hay nutrición buena o sea por más que le hagan un buen forraje un buen silo una buena dieta lo que quieran si no hay una buena agua olvídense y aquí les pongo un dato del NRC este es como de los años 70 ya venían haciendo esos estudios a mayor temperatura mayor consumo de agua esto nos sirve para que si nuestro lote de ganado pesa pues 10 mil kilos y sabemos que estamos a 32 grados se van a tomar el 20% del peso vivo entonces estamos hablando de 2 mil litros diarios si traemos un consumo por debajo de ese porcentaje de acuerdo a las temperaturas quiere decir que algo está mal con el agua y este otro estudio que lo hizo un brasileño él sacó el estudio del consumo por peso vivo y miren arrojó un 6.4 cuando él debió haber estado en un 15 un 18 de acuerdo a las temperaturas de ahí y la conclusión fue que había poco acceso entonces hay dos aspectos cantidad de agua y acceso al agua sobre todo que hay animales luego muy dominantes que no dejan llegar a todos los demás al agua hay que evitar este tipo de bebederos sin duda esto no lleva nada saludable hay que acercarlos bombearlos tratar que el agua esté lo mejor ya tienen agua los becerros si ya tienen a lo mejor con una investigación encabezada por algunos genetistas como Pepe Medina pueda resolver este problema con un gen de una jirafa porque de verdad que es muy triste llegar a los ranchos y ver como los pobres de cerro son los que más sufren en el tema del agua esto es un atentado contra el bienestar animal son fotos que normalmente vemos acá esta es del sureste de México pues ahí tienes agua el ganado hay que tome agua hay que vean que hace otro dato bien importante el agua fría no la aprecia recuerden que o si no saben el dato el ganado no tiene esmalte en los dientes entonces agua por debajo de 27 grados o por encima de esto de 30 a 32 ellos no soportan porque les lastima sus dientes ojo con el tema de la temperatura los minerales también hay que tener cuidado donde tenemos los sanaderos el calor afecta la retención mineral entonces eso son tecnologías de procesos etología observación que tenemos que ir mejorando para darle un bienestar como en el caso de esta sombra al ganado hablamos del tema de estrés calórico y miren aquí les pongo una tabla de cómo se comporta el ganado en pastoreo esta tabla fue hecha por muchos estudios y bueno el mejor pastoreo es de 12 de la noche a 2 de la mañana el otro buen pastoreo es de 6 de la mañana a 8 de la mañana y el otro el último es de 17 horas o sea de las 5 de la tarde a las 8 de la noche el resto del tiempo el ganado está rumiando está echado vagabundeando y los picos de agua son de 10 de la mañana a 2 de la tarde en 1998 estando yo pues prácticamente tenía yo como unos 5 años al frente del rancho me di cuenta en una sequía muy fuerte yo soy la cuarta generación en ese rancho mi papá falleció cuando yo tenía 10 y mi abuelo cuando yo tenía 6 y agarrar el rancho a los 17 fue de verdad un reto y vivir solamente del ganado entonces pues el sentido común en esa sequía los dos viejos se dedicaron a hacer potreros y bajaron los árboles yo volteé a ver ese ganado en 1998 a la 1 de la tarde yo dije este ganado lo que quiere es agua y los traje a la sombra al agua al bienestar yo como estudié mi secundaria y mi prepa aquí en Yucatán tuve un muy buen amigo que me invitaba cada fin de semana a los ranchos y eso me sirvió para ver en Yucatán como no hay ríos como no hay arroyos como no hay lagunas ellos el agua la dan en el corral entonces yo ahí vi que el ganado se encerraba y que no bajaba de peso que a veces es un paradigma pensar que porque lo vas a encerrar ahora cuál fue la diferencia el tema de bienestar animal muy pocas veces encuentras un área social como le hemos puesto abrevadero con el suficiente espacio con la suficiente sombra que no tenga piedras que no tenga palos que verdaderamente el ganado siente un bienestar al entrar ahí el periodo de estancia es de 8 de la mañana a 4 de la tarde con una variación de una hora yo siempre les digo trabajemos con la hora natural a las 6 de la mañana sale el sol dos horas después te los traes ya terminaron de desayunar y vienen al área social ahora si nosotros analizamos matemáticamente ese horario de 8 de la son 8 horas por 365 días lo divides entre 24 son 121 días entre 30 resulta que en un año no pastoreaste 12 meses sino 8 y eso te lo agradece el mismo suelo porque no hay nadie en ese momento de agresión tiene una serie de beneficios para el animal y para el suelo y los forrajes que el mismo suelo te empieza a ofertar más forraje al tú quitarle esa agresión por 8 horas las medidas son de 60 a 100 metros cuadrados por animal ejemplo para un lote de 100 animales es una hectárea que debe contar con el 10% de sombra ahí diriges la nutrición siempre su sal mineral o complemento de los forrajes porque yo así le llamo y si son alguna etapa que te interese engordar o algunas novillonas o lo que sea ahí diriges la nutrición esto como consecuencia trae que la relación del bovino con el ser humano sea de bienestar cuando cuando no tenemos esta relación el ganado solo ve al vaquero cuando lo traen al corral para inyectarlo para meterle la mano en el recto para ponerle un fierro caliente nunca es bienestar estas áreas va a permitir que el ganado esa relación con el ser humano sea mucho mejor obviamente nos baja estrés sube fertilidad sube ganancia de peso pero lo más importante el ahorro de energía la disipación de calor en las horas de estrés calórico y así salieron estos dos complementos de la empresa de nosotros uno que complementa los forrajes no solo son minerales son vitaminas enzimas probióticos un refuerzo del sistema inmune porque hasta allá tuvimos que llegar debido a esa agresión en los suelos que hoy no nos ofertaban nada en lo particular considero que los estudios tienen que ser hechos sobre los forrajes no necesariamente sobre los suelos cada forraje asimila de manera diferente los nutrientes del suelo entonces si es bueno analizar el suelo pero mucho mejor se analiza los forrajes y bueno sobre eso se hicieron esos estudios y el energizante que les hablaba yo hoy fue un parteaguas porque en 100 gramos ese hígado nos produce la energía de 3 kilos de maíz y esas pruebas aquí se las trae pero miren esta prueba es de una bosta comiendo los productos miren la cantidad de fósforo y la última es la del vecino que no da nada y el tema del calcio que para mí sobre todo en suenos tropicales somos muy deficientes y es muy importante para el crecimiento de las raíces y el tejido celular finalmente llegamos aquí esto sería aquí en el trópico pues como una gran ensalada para nuestro ganado pero ni siendo el mejor pasticultor tanto en el trópico como con los nopales no es suficiente para el ganado hay que complementar y sobre todo complementar el tema de energía que ahí es donde quiero llegar nosotros sabemos cómo va la cuenta mil calorías son una kilocaloría mil kilocalorías son una megacaloría y si lo quieres en megayoules como se trabaja la energía pues una megacaloría sería 4,184 megayoules a esto le tenemos que sumar cuestiones medioambientales estrés por calor nos incrementa la necesidad energética metabolizable de un 7 a un 25 por frío también por lodo por lluvia todo eso también nos incrementa aquí podemos irnos al extremo frío ese animal pues necesita más pelo menos glándulas sudoríparas para conservar esa energía nosotros en el trópico necesitamos un animal con más glándulas sudoríparas con menos pelo para soportar esa temperatura y disipar ese calor en el caso del cebú ahorita acabo de escribir un artículo que va a salir en la revista cebú mexicano sobre la importancia de los cuernos en el bucerado es un radiador extra que desarrolló esa raza a lo largo de 5 mil años por eso al menos en el ganado cebú hemos observado también en otros estudios que venimos haciendo algunos animales que no pueden termorregular de una correcta manera o no alcanzan a termorregular bien cuando les queman los cuernos prolapsan el prepucio entonces hay una relación de termorregulación con ese tema hay para que los genetistas o los que seleccionan pongan ojo en esa situación que es parte de la selección la termorregulación la adaptación como digo siempre genotipos medioambientalmente adaptados aquí les pongo una tabla del contenido que tiene de energía un forraje por decirles no sé allá un raygrass que trae 8.8 sería casi 1.8 1.9 acá en trópico una brisanta tendría 6 megayoules que vendrían siendo 1.4 megacalorías es decir hoy que hicimos los estudios en estos años pasados una vaca en el trópico de 500 kilos que come 10% de su peso vivo serían 50 kilos de forraje los cuales tienen 80% de agua 20% de materia seca promedio ahorita quizás con las lluvias que cayeron a de ser mayor pero vamos a ponerlo en un 20 estamos hablando que ese animal comió 10 kilos de materia seca por 1.4 son 14 megacalorías quiero decir que las vacas hace 10 años aquí en el trópico con 10 megacalorías vivían y nos daban un becerro y daban leche hoy necesitan de 14 a 16 megacalorías aquí por eso estamos viendo mermada la fertilidad y la ganancia de peso porque al aumentar esa temperatura también la necesidad energética para termorregular ha aumentado y ya no le sobra para esa leche y ya no le sobra para esa carne ¿no? aquí es un análisis de los forrajes de nosotros en energía bruta tenemos alrededor de 3.700 calorías en megacalorías vendían siendo 3.7 si la llevamos a energía metabolizable nos queda como un 60 un 40% estaríamos como en 1.7 1.8 megacalorías en el caso de ese forraje que analizamos y miren esta interesante gráfica los animales en este estudio una verdinangus para mantener una tasa de un kilo diario a partir de los 200 kilos la necesidad energética se dispara contra la proteína y siempre estamos con el tema de la proteína o del fósforo ¿no? y bueno ahí son paradigmas que tenemos que romper por lo tanto hay que cubrir y que saber puntualmente que tanta energía necesitamos ¿no? esto fue una prueba que hicimos con la ganadera local de ahí del centro de Villahermosa llevamos a cabo les hicimos el diseño se hizo el cálculo de la inversión para el cerco eléctrico y así empezamos en julio del 2015 esto ya era en febrero del 2016 en 12 hectáreas ahí en Tabasco el índice de agostadero es de 1 a 1 promedio pero ahí en 12 hectáreas metimos 36 animales ya que esto fue los 240 días esto es los 254 días y finalmente los resultados fue una prueba que se mantuvo 330 días también se hizo el estudio de área del ojo de la costilla espesor de la grasa dorsal etcétera con la Asociación Mexicana de Criados de Cebu en paz descanse el doctor Villegas así quedaron los potreros de cobertura vegetal con el manejo que hacemos los corrajes no deseables los quitamos con el uso de la interrupción de la potosíntesis de su parte del manejo ¿qué comieron estos animales? pues durante esos días promedio comieron 136 gramos del energizante 52 gramos del complemento de los corrajes del mineral por así decir y 1.2 kilos de alimento ¿cuánto nos subieron? cerca de los 600 gramos diarios tuvimos unos periodos de 800 pero con una carga de 3 animales por hectárea esto nos dio como resultado que se produjo en 12 hectáreas ya quitando la inversión de alimentación y mano de obra 108 mil pesos serían como unos 9 mil pesos por hectárea en carne serían 575 kilos por hectárea por año cuando Latinoamérica anda en 80 entonces fue una manera muy sencilla muy simple de demostrarlo este otro rápido se los pongo es de una engorda en Juárez Chiapas donde comieron 3 7 kilos la utilidad por animal en la etapa fue de 3 mil 700 pesos este fue el rendimiento en canal del 57 casi sin uso de nada totalmente natural y el retorno de la inversión fue del 60 anual muy buena inversión muy buen retorno la respuesta también fue que a pesar de estar en pastoreo la grasa salió blanca esa era una teoría que tenía el doctor Basurto y en esa prueba se logró comprobar que si efectivamente la grasa también salió blanca con muy buen aspecto bueno aquí está el cuadro comparativo el energizante tecnología de procesos metabolismo trabajando en el hígado 200 gramos en energía serían igual casi a 6 kilos de maíz que serían casi 15 kilos de melaza que serían casi 4 kilos de grasa pero con una inversión súper más baja aquí era de 6 pesos aquí de 22 con el maíz 41 en el caso de la melaza si es que se comiera 515 kilos y bueno 27 en el caso de la grasa muy fácil manejo tenemos que ver el almacenaje la durabilidad de los productos todo eso se tiene que evaluar para que sea de fácil uso y buenos resultados en 67 estudios que tenemos en ganado pastoreo tenemos estas ganancias de 890 a 1 kilo con esta nutrición de precisión aquí está la tabla en el caso de los 100 gramos son casi 3 kilos de maíz 7 de melaza 1.7 de grasa al final tenemos que lograr un equilibrio entre la producción energética proteica y minerales porque muchas veces nos centramos en una o en otra y esto verdaderamente tiene que ser un equilibrio aquí les pongo muchas veces pensamos que hacer un mineral lo quiero con mucho fósforo y miren con cuál se contrapone son antagonistas demasiado fósforo inhibe absorción de zinc de manganeso en fin todos tienen que estar en un equilibrio y así como hay antagonismo también hay sinergia por eso hay que ver verdaderamente cuál es la necesidad que tenemos es la sinergia total y antagónica que tienen todos los minerales que existen en el suelo los forrajes y alimentos y otra tecnología de procesos este problemita de la garrapata si pensamos que la vamos a eliminar pues miren a mí hicieron llegar esta diapositiva en el 2017 99 millones de años tenía esa garrapata y se estaba succionando un dinosaurio entonces si pensamos que la vamos a eliminar pues no es más fácil que nos vayamos los humanos a que se vaya este animalito entonces ¿cómo lo combatimos? atacando nosotros el ciclo de esa manera despoblamos bañamos cada semana con un producto que tiene un efecto sobre los adultos los huevos las larvas y las ninfas ¿por qué bañamos semanal? durante cuatro semanas porque vamos a través del animal vamos despoblando los potreros yo tuve la oportunidad de crecer con mi padre que era en ese entonces presidente de la unión ganadera ahí en Palenque estaba la campaña contra la garrapata y estaban bien con los jeeps y las motobombas y los tanques numerados y se acabó el subsidio y no se acabó la garrapata dejamos de usar los tanques de inmersión por el costo y empezamos a usar las mochilas y esas mochilas deberían de ser cuatro o cinco litros de la mezcla porque así lo dice cualquier producto químico sobre un animal o sea que una mochila de 20 debería ser para 4 nunca se ha hecho eso se bañan 16 20 luego me toca ver gente arriba del caballo con la bomba bañar 40 animales y subdosificamos ahora miren el problema que tan grave está hay 135 diferentes especies de la garrapata y ya en México tenemos 62 a 63 y ya resistentes ahorita les voy a mostrar un análisis de la de cepas resistentes ya a Ivermectin bueno sabemos bien que causa la babesia en la anaplasmosis en los humanos riquetsia enfermedad de Lyme todas esas pero miren este señor en el 98 dijo que 100 garrapatas en tu vaca son un litro casi menos de leche y en carne de 20 a 30 y si tiene un piquitito de europeo pues son 72 kilos menos al año y esto lo dijo este hombre en 1963 y este en 1983 conclusión la garrapata nos estaba pegando o nos pega en un 12 a un 35 en la producción láctea de 15 a 20 en la producción cárnica y de 10 a 20 en la fertilidad por si fuera poco el tema energético ahora suma del tema de garrapata y el tema nutricional estos son los tipos de controles a los que tenemos acceso estos son los mecanismos que hemos utilizado para atacar al bicho este pero el más usado ha sido los químicos y este ha hecho una resistencia bastante fuerte y así llegamos a este producto que se desarrolló acá con la ayuda de mucha gente y ataca el sistema respiratorio no envenena es tópico ahora si una bomba nos da para 16 18 animales un litro nos da para 80 animales y no hace resistencia porque no hay un veneno no puede hacerlo ya llevamos 4 años utilizándolo con excelentes resultados no lo recomiendo para tanques de inmersión debido al tema que son enzimas y son muy susceptibles al cambio del pH del agua entonces de esta manera nosotros regresamos a los pájaros regresamos a los microorganismos al suelo porque parece nada pero esa molécula química en las bostas es mortal para los microorganismos del suelo que nos ayudan a combatir la mosca del cuerno al tener más población de microorganismos se comen esos huevecillos y verdaderamente hoy es sumamente satisfactorio 4 años después de ver el rancho con una poca carga de mosca es algo que ya pasó a segundo plano el problema que tenía este fue un estudio con la universidad de Querétaro que se presentó en el 2018 contra una cepa resistente a ivermequina y tuvimos una efectividad del 92.5 y contra las otras cepas del 83 y contra la anulatus del 100 se presentó ahí en Morelia en el AMPA y bueno otra tecnología de procesos taparon un encilaje y sobre todo en trópico las fermentaciones diferentes tuvimos que desarrollar un inoculante no solo ya con bacterias sino también con enzimas trae dos bacterias y cuatro enzimas de esa manera garantizamos una mejor fermentación todos sabemos que el silo hay que tener cuidado con la partícula con la compactación y con la fermentación el dron finalmente ya llegamos aquí a los drones este fue el primero que usamos que era un Phantom 2 ahora llegamos al Mavic ¿verdad? que nos ayuda a ver ahora a través de una imagen este es el multiespectral con la que empezamos en 2015 y esta fue bueno estos estudios no son nuevos desde el 2007 ya se venían haciendo pero miren estas fueron las primeras imágenes multiespectrales los resultados que nos daba el software en carbono en nitrógeno en cantidad de biomasa y en proteína cruda pero pues en ese entonces una cámara multiespectral valía 250 mil pesos no era algo práctico finalmente se logró el match con este agente del software no nada más para llevar temas fichas de vacas o pesos o temas de palpación sino que ahora por ejemplo eso es un sector de 3 mil metros cuadrados con pastoreo de 16 horas 60 vacas de 600 kilos que nos están poniendo en ese momento en esas 16 horas alrededor de 2 toneladas y media de materia orgánica gratuita para que vuelva a crecer tomamos la foto lo metemos al software y de manera en minutos nos dijo que este pasto tenía 8.6 de proteína y una energía neta de lactancia de menos de una megacaloría o sea que esas vacas de 600 kilos estaban comiendo 12 megacalorías como no tienen cría como estaban gestantes suficiente para vivir pero para las que están lactando olvídate que vaya a ovular olvídate que vaya a meter kilos apenas está dándole para vivir y darle un poquito de leche a su receta así llegamos a la certificación para mí fue realmente algo así como que un gran logro porque esto lo dice uno y lo dice uno pero comprobarlo y a través de esta universidad gracias a un amigo ahí en Guatemala logramos que nos hicieran un estudio de la cantidad de máquinas de focos personas que viven en el rancho etcétera etcétera más el ganado y salió que producíamos 627 toneladas pero gracias a la fotosíntesis del sistema de pastoreo estamos capturando 2.719 toneladas con lo cual comprobamos que somos el mejor aliado para el medio ambiente con un saldo a favor para la atmósfera en conclusión existen grandes retos para desarrollar un buen pastoreo rentable pero hay más oportunidades para lograr una mejor ganadería en México la ganadería y pastoreo de precisión aseguran el mayor ingreso por hectárea esto de verdad me mueve a mí tenemos que hacer que las próximas generaciones permanezcan en la actividad hace cuatro años me dieron un número 85% de la población en las ciudades y 15% en el campo de los cuales de ese 15% el 50% con más de 60 años de edad difícil romper esos paradigmas difícil de cambiar pero tenemos que cambiar bueno aumenta la producción ayuda al medio ambiente la docilidad del ganado obviamente mejora y estos son los productos que hemos utilizado digo y aquí pongo uno estos dos no son de nosotros es un software colombiano que distribuimos tenemos quien capacite y el Multimil 90 que es muy conocido de ustedes este no sustituye los orales pero estratégicamente si logramos comprobar que con un piquete de esto con uno en 24 horas nos ponía en niveles de sangre lo que metíamos oral cuando antes tardábamos de 28 a 40 días vía oral con esto se redujo el tiempo vacas de 55 65 días que antes entraban a los 90 110 lograron entrar beneficios a la paz y a la humanidad alimentos sanos progreso social es importante que de verdad el campo produzca de una manera económica y emanciparnos sobre todo de los insumos trabajar en manejo trabajar en procesos nosotros tenemos que irnos liberando de todo ese gasto yo sé que estuve casi justo en el tiempo que me dieron le agradezco mucho a Pepe a Manuel el haberme invitado van a haber dudas siempre para mí es un gusto participar y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que me dieron que me dieron que me dieron Gracias.